Hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal, espero que se encuentren bien Yo aquí me siento fabulosa Nada, el video de hoy se trata de un maquillaje que voy a estar realizando En cada ojo voy a estar utilizando una paleta diferente Que tiene un parecido en mis ojos, bastante similar Y el precio es bastante, la diferencia de cada paleta es bastante Y le estoy hablando de la paleta La Beauty Creation de Olivia la obtuve a través de Jessica Santiago En el video pasado le dejé el enlace de su canal y de Facebook donde pueden ordenarle Y la otra paleta que utilicé fue la Subculture de Anastasia Las paletas no son iguales, como mencioné Tienen colores similares Y pues yo quise utilizar las dos paletas y crear un mismo look en cada ojo Utilizando, como por ejemplo, esta paleta la utilicé en el lado izquierdo Y esta paleta la utilicé en el lado derecho Este... Y de verdad que me gustó mucho el producto final Las voy a acercar Lo único que hice fue que en los dos ojos utilicé la sombra brillosa que están en el pérpado Y la utilicé de la paleta de Anastasia Fue lo único que utilicé de la misma paleta en cada ojo Pero todo lo demás fueron de cada paleta Creo que se parecen bastante en los dos ojos Y bueno, si quieren que yo haga otro maquillaje Este... con dos paletas de alta gama Y precio de farmacia Porque esto no lo pueden conseguir en farmacia solo por línea O por alguna persona que las venda Pero nada Si quieren ver como yo hice este maquillaje Utilizando estas dos paletas La primera paleta que voy a utilizar va a ser la de Beauty Creation La Olivia Esta paleta es hermosa Me acaba de llegar Yo se la compré a mi amiguita Jessica Santiago Y es así Y miren que bella es esta paleta Dígame que no Y la paleta que voy a estar utilizando en el otro ojo Va a ser esta paleta Que es la de Anastasia La Subculture No Ya, la Subculture Palette Y... Nada, vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar Ya yo me he eché primer en los ojos Que utilicé el mismo corrector Y ya me sellé ese corrector de mis ojos So, voy a empezar A... A aplicarme lo que sería El color de transición Voy a tratar de utilizar Brochas que sean similares Pues para que así No sea mucho la diferencia Para este... En esta paleta Está este color Que se llama Mercury Que es este que está aquí Y ese lo voy a estar utilizando De transición En mi... En mi ojo Derecho Voy a utilizar la Subculture En el ojo izquierdo Pues voy a utilizar La Beauty Creation La Olivia Y en esta paleta Este tono que está aquí Es el más que se parece Al de Subculture Palette So, es el que voy a estar utilizando En mi ojo izquierdo Con la paleta esta Vamos a empezar Oh my God Ya puedo darme cuenta Que la paleta Subculture Tiene una pigmentación Espectacular La cual era de esperar Porque pues Las cosas de Anastasia Son bastante buenas Estoy quitando El exceso Vamos a El otro ojo Que yo creo que Mirando como quedó El tono Este En este ojo Voy a utilizar Estas dos Brows sombras Porque creo que Esta va a ser Demasiado de muy Clara So Voy a mezclar Estas dos Vamos a ver Estas dos Estas dos Estas dos Estas dos Con un chismán Wow Se quedó Más oscuro Que el otro Voy a arreglarme Este Que quede Un poquito Más Siento Como que Siento como que Estoy cogiendo Una brocha Un pincel nuevo Si no Limpio Quiero decir Para Difuminar Esto bien Siento que Esta paleta Como que Aquí No me No apliqué De mucho De mucho Ahora Tienen las dos casi similares en la caída Tenemos dos brochitas que son bastante similares Otra vez En el ojo de Anastasia Voy a Estoy pensando, espérenme Estoy utilizando este color El Asus Oh my god Que oscuro Pero este color fue Por el color que yo compré la paleta Este azul verdoso Que se yo Un color bastante diferente A lo que Las otras paletas tienen Me gusta bastante ese color Me gusta el contraste que hizo Y en esta paleta Tenemos dos colores Que son bastante similares Que sería este Y este que está aquí Y vamos a ver Vamos al grano Los voy a mezclar los dos A ver qué tal Todo se me cae Dios No es tan verdoso Como el de la paleta De Anastasia Es como un poco más azul Diría yo Se parecen bastante De verdad Que ese color Mostaza Me está llamando la atención Que es el New Wave De Anastasia De la paleta de Anastasia Que sería este Que está aquí En la paleta De Beauty Creation Voy a estar ligando Estos dos colores Como camello Vamos a ver Que sale Esto de verdad Que es una combinación Que yo jamás Haría Pero miren Que bello Voy a mezclar Estos dos colores De acá Que no creo Que vayan Quedar Igual Pero Es un poco Más oscuro Voy a usar La misma brocha Que utilicé En el otro A ver A ver Si puedo Como Arreglar Ok Tuve que cambiar De 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 cámara So Lo que voy a hacer Es que Voy a utilizar El mismo tono Para los dos ojos Para nivelarlo Sé que esto Es como Cheating Pero Pues Es la única forma Que tengo Espérame Actually Yo creo Que mejor Voy a Mejor Voy a Mezclar Es que Voy a Mezclar Este Tono Que es En el Adorn Adorn Y En esta Boleta Voy a Tratar De como Que sea El mismo Color Voy a Utilizar Este Color Y Este Color Que está Aquí O Quizás Si mezclo Estos Dos A ver That's Cute No sé No No me va a Quedar Y me voy a Ver Estúpida So Mejor Voy a Utilizar Estos Dos Colores Solo Como Toque Final Que no Le iba A dar Pero Se ve Demasiado De lindo Esta sombra Es Bien 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 Xara Bien. Queda mejor si lo hago con los dedos. Bueno, confieso que no es una de las sombras que más me gusta de la paleta. Es bien... Qué jara, eh. Pero en realidad el maquillaje me gustó. Voy a hacerme el delineador. Bien. 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 Gracias. ¿Puedo terminarme el otro? ¿Fuera de cámara? Se me olvidó que estaba grabando Me tocaron la puerta Y me fui Y me senté y se me olvidó Les voy a decir Lo que hice En En lo que faltó de los ojos Que vieron que ya me estaba haciendo el delineador Pues me hice el delineador En los dos ojos con el mismo delineador Luego de eso Me hice mis pestañas Y usé la máscara De It Cosmetics La Halo Lashes En mi línea de agua Utilicé el Glimmer Stick de Avon Y es en el Blackest Night Esa cosa utilicé en mi línea de agua Y para Las pestañas inferiores Lo que hice fue Que utilicé la paleta de Anastasia Para los dos ojos Pues para como que Unificar todo Porque ya que un ojo Se ve más claro que el otro Este pues quise Utilizar Una paleta nada más Y lo que hice fue Que utilicé El Mercury Y el Asus Y lo mezclé los dos Y así Este Yo voy a estar aplicándome Pestañas Pero esta parte La voy a poner en otro video Que estoy haciendo De productos nuevos Como primera impresión Por así decir Y pues nada Este aparte La van a ver En el otro video So Verde Bueno chicas Este es el final Del video Así es que se ve El maquillaje Completamente terminado Lo único que estuve cambiando Fue el labial Creo que Se ve mucho mejor Que un labial clarito Pero nada Espero que el video Le haya sido De su agrado Tuve que hacer Alguna que otra cosa Nada más Para que el maquillaje Se pareciera A cada ojo Un poquito más Pero No le quita El hecho Que son bastante Similares las dos paletas Y hay un Precio Gigantesco Entre ellas Durante el video Yo espero Haberle puesto El precio De cada De cada paleta Y nada Si les gustan Estos tipos de videos Déjenme saber Para yo continuar Haciéndoselos Y nada Espero que el video Les haya gustado Repito Si no te has suscrito Te invito a que lo hagas Comparte el video Déjame tus deditos arriba O abajo Como tú quieras Y las voy a estar viendo En un próximo video Las quiero mucho Bye Bye